Hey hola a todos aquí presente es su amigo Grillo que estamos de vuelta amigos en otro vídeo más para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de AvalPool Y bien amigos en el día de hoy estamos de vuelta para jugar el 1 contra 1 vamos a continuar jugando en la sede de Miami aquí en Naimbal Vamos por la victoria número 16 perdón y amigos voy a entrar a buscar rival y en el momento de encontrarlo regresamos nos vemos en un momento Bien amigos ya nos encontramos en la partida nos estamos enfrentando a un rival de nivel 22 no está nada mal y miren empezamos bien metimos la bola número 6 y vamos a continuar tirando nosotros Vamos a intentar meter la 1 por allá hay que acomodar bien esto yo creo que ahí entra veamos no me lo estoy creyendo empezamos fallando muy gravemente Porque aquí en Naimbal ya saben que las partidas pueden durar muy poco si llegan a meter la 9 así que hay que dejar de hacer esos fallos o nos irá muy mal nos irá muy mal la verdad Ojo aquí el rival mete 2 y ahí va a estar algo complicado porque le va a esturbar un poco la bola número 4 sin embargo la termina metiendo aunque no sé si la vayan a valer porque golpeó primero la 4 se supone Lo que les dije terminó metiendo primero la 4 y ya saben que se debe golpear primero la de más bajo valor así que ya no hay que cometer más errores chicos Vamos a acomodar bien esto y a tratar de meter esto de aquí ahí está vamos por la naranja ojo porque aquí podríamos intentar ganar lo voy a intentar aunque no sé si me vaya a salir pero bueno ojo El intento no estuvo mal incluso nos sale un tiro muy bonito ahí utilizando las 3 bolas y bueno al menos conseguimos meter y vamos a continuar tirando nosotros La verdad que el tiro estuvo increíble eh de los mejores tiros que me han salido la verdad obviamente no es planeado es algo que me sale porque si pero oye no está nada mal veamos vamos a meter esta de aquí hay que acomodarla bien No quiero fallar sinceramente y yo creo que ahí entra tiramos y ahí está amigos sin problema solo nos queda meter la 9 y ganamos oye podemos ganar el primer intento estaría bastante bien Pero hay que acomodar bien esto hay que acomodar bien esto hay que acomodar bien esto yo creo que ahí entra sin embargo tengo miedo de que la blanca se vaya a meter Ahí está conseguimos meter la 9 y victoria en la sede de Miami amigos victoria número 16 no está nada mal y bueno miren incluso ahí subimos de puesto creo que fue de nivel si no me equivoco Conseguimos la victoria y ahí está victoria número 16 nos faltan 4 más para conseguir el anillo así que yo creo que en el próximo episodio lo estaremos consiguiendo Y bueno ya que estamos vamos a abrir estas cajas de aquí para ver que obtenemos para completar el video porque nuevamente la partida fue muy rápida A mi me alegra porque bueno conseguimos la victoria y por mi mucho mejor pero tampoco podemos dejar un video únicamente de 3 minutos Vamos a ver que nos sale en estas cajitas y tenemos ojo casi una mejora con el taco de pino ya al siguiente nivel y vamos a abrir esta más de aquí Ahí está veamos nos van a dar obviamente nuestras monedas pul 60 y tenemos pieza de taco moderno me voy a animar a abrir esta verde de aquí Vamos a ver nos pueden salir mejores recompensas ya lo saben 255 monedas pul que más tenemos pieza de taco victoria 2 y veamos como última carta Ojo pieza de taco antiguo y mejora disponible vamos a mejorar una vez amigos hay que entrar a nuestro inventario de tacos y aquí lo tenemos Mejora 720 monedas ahí está la animación conseguimos la mejora al nivel 3 y nos agregan 1 de giro y 1 de tiempo más tiempo para el taco antiguo Está excelente Bueno amigos eso es todo de momento espero les haya gustado aquí lo vamos a dejar si quieren dejar su like compartirlo o suscribirse para ver más contenido así Se los voy a agradecer gracias por estar aquí un día más les recuerdo que en la descripción están mis redes sociales el horario del canal además el creador de mi intro y otro y mi canal con fcora games Yo aquí me despido nos vemos en el siguiente vídeo amigos y adiós nos vemos en el próximo vídeo Chau